Hola que tal, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video, yo hoy les traigo la review de una tablet la cual me salió 100 dólares, es un presupuesto muy bajo pero de todas formas vamos a ver si vale la pena invertir esos 100 dólares en una tablet la cual supuestamente no debería tener las mejores características pero debería cumplir algunas funciones las cuales nosotros queremos, así que bueno, una vez dicho esto comencemos con el video comencemos con un unboxing súper súper rápido y no sé cómo lo voy a hacer porque es súper grande la caja y yo no estoy acostumbrado a esto y no tengo las herramientas necesarias para hacer un unboxing de este tamaño como vemos acá tenemos la tablet que ya la vamos a ver un poquito más a fondo pero en el unboxing básicamente quiero mostrar lo que viene dentro de la caja como vemos viene la guía inicio rápido, manuales, viene acá supuestamente algo de la garantía, el cargador el cual no he utilizado y no sale ninguna información si acá sale, no sé si se puede apreciar pero dice que a 5 volts 2 amperes y bueno acá tenemos el cable micro usb obviamente y acá tenemos un adaptador el cual al menos acá en argentina no funciona ya que es mucho más ancho de lo que se puede conectar acá en argentina comencemos con el diseño y perdón si tengo que poner así la tablet doblada ya que si yo lo pongo de frente refleja lo que sería la cámara y refleja mi cara y enfoca mi cara entonces no enfoca la tablet y es lo principal la tablet bueno comencemos con las dimensiones y tenemos 17 milímetros de alto por 24 milímetros de ancho con 0.9 milímetros de grosor con un peso total de 460 gramos, es bastante pesada pero no es incómoda a la mano bueno básicamente tenemos una pantalla en la parte delantera de 10.1 pulgadas con resolución 1920x1080 que solo ya lo vamos a ver en la parte de la pantalla tenemos una cámara frontal de 2 megapíxeles, en el lado derecho nos encontramos con básicamente todos los botones que tiene esta tablet sería botón de bloqueo el cual no tiene un tacto diferente pero si tiene una marquita que no sé si se aprecia en la cámara va a ser muy difícil pero si tiene una marquita del cual sale el apagado, el micrófono en su lado izquierdo y tenemos los botones de volumen jack de 3.5 milímetros en la parte de arriba nos encontramos con el micro usb 2.0 que sirve para descargar y acá como vemos tenemos para quitar esta parte que ya lo vamos a ver, en el lado izquierdo no tenemos nada y en la parte de abajo solo nos encontramos con un micrófono como se puede apreciar bueno una vez dicho esto vamos a pasar a la parte trasera que es una de las partes más interesantes como vemos acá tenemos el logotipo de Bojo, no sé si está haciendo foco en este caso ni no está haciendo foco como vemos Bojo, arriba tenemos una cámara de 5 megapíxeles como pueden apreciar con flash LED si es un flash cálido que de todas formas no es el mejor del mundo pero una tablet que tenga flash se agradece muchísimo en la parte de abajo nos encontramos con los parlantes altavoz que vamos a ver la calidad de sonido y bueno acá básicamente nos dice que el input de 5 volt sería 2 ampel el modelo y dice que está hecho en China bueno ahora vamos a pasar a la parte de arriba y como vemos yo les mostré que acá teníamos una ranura con el cual podíamos quitar a ver si hace foco, está muy difícil para que haga foco pero ahí está haciendo foco, si nosotros sacamos esto, esto es plástico básicamente y como vemos acá podemos colocar las dos ranuras SIM, si tienen que ser SIM normal, no es nano ni micro acá tenemos micro SD hasta 32 GB y en la parte trasera como dije nos encontramos con la cámara y el flash LED bueno esto es lo más interesante, que tenga dos SIM para poner ¿por qué me sirve a mí esto? porque básicamente si yo les pongo por ejemplo un chip que tenga no sé un poquito de internet y justamente la facultad por ejemplo, tengo que buscar algo, lo tengo que buscar desde la tablet y quiero tener internet, lo puedo tener sin la necesidad de conectarme a un wifi por ejemplo la verdad que esto sirve bastante y está bastante bueno ya que también podemos instalar Whatsapp eso también es una ventaja para muchas personas bueno básicamente este sería el diseño y vamos a hablar de los materiales de construcción cabe decir que si nosotros lo tocamos parece metal pero es un tacto que tiene la pintura esto es plástico, esto también es plástico, como vieron cuando lo saqué recién se dobló todo esto también es plástico y en la parte delantera el supuesto vidrio es malísimo ¿por qué es malísimo? básicamente porque se raya un montón yo esta tablet la tengo hace dos semanas y horas netas de haberla usado 12 horas por lo menos de esas 12 horas básicamente 6 horas han sido para leer de todas formas se ha rayado un montón y eso que nunca la he llevado a la facultad ni nada por el estilo y en la parte trasera aunque no se den cuenta acá tiene unos cuantos rayones y la verdad que yo no soy de esas personas que ponen las cosas en la mesa y las van deslizando no, para nada, las levanto y las hago bien pero de todas formas se ha rayado bastante así que tengo que decir que el vidrio adelante para mí no es un vidrio sino que es un plástico, no sé, muy barato y la parte de atrás está muy bien acabado pero se raya con muchísima facilidad nos encontramos con una pantalla de 10.1 pulgadas con resolución 1090 x 1080 en ningún lugar pude encontrar su densidad de píxeles así que por favor si la saben pueden aportar en los comentarios también tengo que decir que el panel es IPS LCD y la verdad que me súper súper asombró este panel tiene un brillo excelente, colores muy muy vivos como pueden estar apreciando tal vez en la cámara no se aprecie de la mejor manera pero como ven, vemos que el brillo no lo tengo ni siquiera o sea lo tengo a la mitad, vamos a aumentarlo un poquito para que ustedes puedan apreciarlo un poco mejor aunque va a saturar un poco la imagen pero de todas formas es excelente el brillo, la probé afuera de mi casa o sea en exteriores y la verdad que funciona muy muy bien el panel ya sea por colores, por calidad porque la calidad es excelente Full HD para 100 dólares está excelente la nitidez, la representación de los blancos también es muy buena y el panel de porcillo del 1 al 10 le daría 9 puntos lo único que le falta puede ser un poquito de ángulos de visión pero la verdad que por todo lo demás está muy bien y lo súper súper recomiendo nos encontramos con Android 6.0 Marshmallow de fábrica supuestamente esto no va a tener actualizaciones así que no esperen demasiado del software pero de por sí es bastante bueno ¿por qué? porque tenemos Android Stock o sea no le han hecho nada tenemos Android Stock puro, Android Vanilla y como vemos esta sería su capa de personalización o sea es muy muy común como ven no tengo demasiadas aplicaciones pero la he utilizado en aplicaciones bastante potentes que ya las borré y la verdad que me ha asombrado el funcionamiento tiene muy buena relación en cuanto al hardware y software ya vamos a hablar del hardware que es el próximo apartado pero tengo que hablar que el software al tener Android Stock de por sí en estas tablets está bastante bien y está bueno que no le metan lo que sería una capa de personalización pesada o algo por el estilo lo cual puede influir bastante en su funcionamiento y aparte puede influir demasiado en su autonomía esta tablet tiene un solo modelo y tiene 2 GB de RAM con 32 GB de almacenamiento interno ampliables mediante micro SD hasta 32 GB cabe decir que nos deja 28 GB disponibles para el usuario por otra parte tenemos un chipset Mediatek como sabemos siempre los chinos meten Mediatek tenemos una CPU de 8 núcleos que corren a 1.5 GHz y por último una GPU Mali T720 de por sí las especificaciones para el precio están excelentes la verdad que me asombró y también lo que me asombró fue los 32 GB de almacenamiento interno las tablets que rondan entre 80 y 110 dólares básicamente tienen 16 GB y 1 GB de RAM o 1 GB y medio de RAM y esta tablet la verdad que me asombró básicamente también por sus especificaciones ya sea en el apartado hardware y otros apartados quizás no decir en la conclusión ahora vamos a hablar del rendimiento día a día para serles sinceros no van a poder correr los juegos de última generación a 60 FPS o a 30 FPS es algo bastante fluido sino que por ejemplo el Asphalt 8 lo podemos jugar pero en gráficos tirando para abajo algún que otro lag siempre hay y bueno obviamente esta tablet no está diseñada para juegos ya que tenemos una pantalla bastante grande tenemos una excelente resolución que es Full HD entonces con estas especificaciones y con esta pantalla no podríamos jugar a algo perfectamente si tal vez tuviéramos una pantalla HD bueno puede que los gráficos aumenten un poquito y vaya un poco más fluido pero de por si en los juegos del 1 al 10 yo le digo un 7 porque los juegos de última generación no lo vamos a poder jugar pero los juegos más básicos si lo van a poder jugar perfectamente sin lag otra relación que vamos a hablar es la relación del hardware y software funciona bien la verdad que si funciona bien pero no es 100% fluida puede que en algunas animaciones haya un poco de lag en abrir algunas aplicaciones también haya un poco de lag pero eso no es un gran problema si ustedes le van a dar un uso bastante básico por ejemplo ver videos leer archivos PDF leer libros etc la verdad que no van a tener problema vamos a pasar por un tema bastante rápido vamos a hablar de la cámara tenemos cámara delantera de 2 megapíxeles y cámara trasera de 5 megapíxeles con flash LED no sé si se alcanza a ver perdón si tengo esto pero es básicamente para posar la tablet ya que es bastante pesada y sería bastante molesto tener siempre la mano ahí para sostenerla bueno vamos a prender la cámara que como vemos si hacemos así la llevamos hacia la derecha vamos a prenderla bueno no se prendió pero no tiene ningún gesto de por si para que se prenda rápido pero como vemos acá tenemos la cámara si tenemos una cámara trasera de 5 megapíxeles como dije recién no sé el focal la verdad ni idea pero de por si es bastante mala o sea para una tablet de este calibre es bastante mala pero lo interesante es que tenemos flash LED el otro día por ejemplo hubo una netedad que les voy a contar bastante rápido es que se me cortó la luz y la verdad que no tenía el celular a mano pero si tenía la tablet a mano entonces lo que hice fue prender el flash LED trasero y la verdad que me salvó y estaba bastante bueno cuanto a la nitidez y colores obviamente es una calidad bastante escasa le voy a estar dejando imágenes en pantalla para que ustedes vean de la cámara trasera de la cámara delantera etcétera etcétera la verdad que no les recomiendo sacar fotos con esta tablet si quieren algo con buena cámara y ya se tienen que ir por un celular o sea una tablet con buena cámara la verdad que no hay ninguna que tenga una excelente cámara y si hay alguna están arriba de los 500 dólares así que a esta tablet no le podemos pedir demasiado y podemos grabar hasta 720p nos encontramos con wifi gps lunas bluetooth 4.0 bastante completa y también tenemos conexión de datos al menos acá en Argentina no está la banda justamente de esta tablet para que pueda funcionar el 4G pero si me funciona el 3G y funciona bastante rápido que eso lo agradezco muchísimo bueno por otra parte no nos encontramos con giroscopio no nos encontramos con sensor de vueltas dactilares ni nada por el estilo tampoco tenemos radio FM y hay que decir que tenemos un micro USB 2.0 nos encontramos con una batería de 5000 mAh para una pantalla tan grande de 10.1 pulgadas con resolución Full HD ustedes que piensan va a estar bueno esto o no bueno básicamente vamos a empezar con la tablet inactiva la tengo hace 2 días y 18 horas con 77% o sea ha disminuido solo un 23% está bastante bien pero cuando nosotros las utilizamos o sea si le damos un uso de leer solo de leer no de jugar solo de leer algo así la verdad que puede llegar a la mitad del día o sea levantándonos a las 7 de la mañana a las 6 5 de la tarde ya la vamos a tener que cargar o sea vamos a tener entre un 15 y 10% la batería no es su punto fuerte yo creo que es el punto negativo de esta tablet y a mí lo que me pasó uno de los primeros días que la estuve utilizando fue que me duró muchísimo del 100 al 20% pero del 20 al 0 no me duró ni siquiera 10 minutos creo o sea no me duró nada pero yo creo que fue algo del principio porque luego no me volvió a pasar si a ustedes les pasó como a mí por favor comenten y si pueden aportar algo de esta tablet en los comentarios lo cual yo no dije por favor también háganlo comencemos con las conclusiones y nos vamos a hacer la primera pregunta ¿vale la pena invertir 100 dólares en esta tablet? yo les voy a contestar con otra pregunta ¿para qué la vas a utilizar? por ejemplo yo los puntos positivos que vi y que me encantaron de esta tablet fue el panel que es un panel IPS LCD tenemos resolución Full HD 10.1 pulgadas o sea para el apartado multimedia está bastante bien yo veo bastante videos en YouTube me sirve mucho la tablet aquí los parlantes está bien no son de lo mejor pero se escucha bastante alto lo único que no tienen muy buena calidad por otra parte lo que más me gustó de esta tablet fue que tuviera la conexión de datos o sea que le pudiéramos poner una SIM entonces yo me la llevo a la facultad y básicamente puedo meterme a internet de la tablet y está bastante bien yo la utilizo para leer PDFs y para ver videos en YouTube entonces en este apartado está muy muy bien otra cosa que me gustó de esta tablet fueron las especificaciones o sea tenemos especificaciones no de gama baja sino que es una tablet de gama media baja que cumple mucho mis expectativas vamos con los puntos negativos y vamos a empezar con el software el software está bastante bien es Android Vanilla pero como siempre vemos que hay un constante lag y no está tan bien optimizado a pesar de que sea Android Vanilla que significa Android Stock no está bien optimizado siempre vemos como un lag o algo así por el estilo y no me termina de convencer por otra parte no me gustó lo que sería el chipset ya sé que recién dije que me gustaron las especificaciones pero el chipset no es de lo mejor o sea tenemos una muy buena GPU tenemos 8 núcleos o 1.5 10Hz pero el chipset es MediaTek y de por sí a mí nunca me gustó eso otro punto negativo sería la batería ya que vamos a durar la mitad del día y si ustedes son de ver videos de YouTube de una hora dos horas o sea que estén metidos en YouTube durante mucho tiempo y la verdad que les va a durar por ejemplo se van a levantar a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde la van a tener que cargar nuevamente otro punto negativo sería el material de construcción pero cabe decir que sería el material de construcción en la parte delantera la parte trasera está bastante bien a pesar de que sea plástico le han dado un buen acabado pero en la parte delantera tenemos no sé si es vidrio resistente para mí es plástico resistente porque no saben cómo se raya y el dedo siempre se les va a quedar como pegado no se desliza muy bien que digamos o sea básicamente esta tablet está hecha para ver videos y nada más y administrar alguna que otra cosa ver algunos mails y ver algunas noticias y listo pero para jugar no está hecha y la verdad que me desilusionó muchísimo que se rayara tanto la pantalla de esta tablet y les juro que yo soy muy cuidadoso con estas cosas y no ni la tiro ni la deslizo por las mesas ni nada por el estilo les ha rayado muchísimo así que bueno espero que les haya gustado este video si les gustó pueden dejar su like pueden suscribirse y nos vemos en la próxima chau chau